El moreno se arregla El salón está lleno, todos se miran, nadie es de nadie El moreno está cerca, ya se respira, ya está en el aire El moreno aparece, cruza la puerta pisando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle El moreno se ríe, juega con todos, no busca a nadie El moreno ha venido a divertirse, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno está lleno, no cabe un alma y hay gente afuera Qué noche de locura, una luz verde para quien quiera Ese un poco de todo y ese moreno que está en el baile Es sábado de noche, todos con todos, nadie es de nadie El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo, le gusta el baile El moreno baila, el moreno baila, el moreno al vemos El moreno baila, el más dulce y que todos miren Gracias.